¡Gol! Videvich, Gareca, atención, Gareca, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez, Ricardo Gareca, River cero, Vélez, uno! ¡Qué buena jugada y qué bien definió Ricardo Gareca! Observen ustedes, ahí va a llegar la pelota, cruzada, la va a recibir Esteban González, de pecho, el pase para Ricardo Gareca, no llega Basualdo, la alcanza a morder, Ricardo Gareca y de zurda abajo el pique y lo deja parado a Pazet. Un bonito gol que pone a Vélez en ventaja sobre River Plate.